Es una alegría poder inaugurar esta colonia un año más con la colaboración de Día Generosidad y Club de Pescadores en conjunto con el Centro de Salud Puerto Viejo y la red intersectorial. Se sigue desarrollando esta colonia que año a año crece, crece en la cantidad de actividad, en la cantidad de niños que asisten. Es un ejemplo, una muestra más de trabajo articulado entre el Estado, las asociaciones intermedias, en poder brindarle un verano lindo a los gurises de la zona. Recibiéndolo con mucho orgullo, muy contento de otro año más poder estar colaborando y trabajando con la gente del Centro de Salud Puerto Viejo, la red intersectorial y el gobierno de la provincia, demostrando una vez más que trabajando en conjunto se pueden lograr grandes cosas. Más para la infancia, la primera infancia y nuestros gurises, por supuesto, que es el objetivo principal de esto, darle la posibilidad de disfrutar tanto el aire libre, las piletas, que de otra forma por ahí les sería un poco más difícil a estos niños y también la parte de integración, ya que las dos colonias trabajan en conjunto, hacen actividades en conjunto y eso también ayuda a la gente del barrio. ¿Con cuánta gente concurriendo entonces de niños? Y tenemos 80, que es el cupo que hemos acordado con Comnaf, 80, y nuestra colonia está en este diciembre con 70 chicos. Normalmente en enero se aumenta esa cantidad, así que vamos a andar muy parejos, 160 gurises disfrutando de nuestro predio y retozando en el verde y viendo el río y disfrutando de nuestra pileta, que bueno... Es el sexto año que venimos a hacer la apertura de esta temporada, destacar la decisión política del gobernador Gustavo Bordet de que la infancia sea prioridad a través de diferentes políticas de Estado. Esta es una de ellas donde generamos espacios de recreación, donde la salud también se pone sobre la mesa, porque se trabaja junto con la red de Puerto Viejo. Y este aspecto que tiene que ver con sostener políticas que nos permitan tener infancias plenas, donde los derechos puedan ser trabajados desde diferentes aristas, desde diferentes caminos y en articulación. El trabajo en equipo siempre nos permite generar espacios de estas características que se replican en cada lugar de la provincia. Es un trabajo en equipo, en conjunto, cada uno sabe lo que tiene que hacer, directamente ya no hay reuniones, cada uno hace lo que tiene que hacer en el rol de una sociedad, de eso se trata, generando un tejido de contención para los más chicos, que es lo más importante. Y en ese sueño hemos logrado darle a la comunidad de Puerto Viejo, a una comunidad vulnerable que necesita una asistencia no solo en salud, sino en todos estos otros derechos de la infancia. Así que para nosotros es la misión cumplida cada año que reinauguramos, garantizamos los controles integrales de salud de todos los niños, durante todo el año y previo a la colonia, para que este sea un espacio de salud y de derechos, y eso es lo que está cumplido.